¡Qué bueno! ¡Hola! ¿Por qué contas una foto? ¡Gracias! ¿Vas a cerrar la batería? Y Baja César, no te duermas. Estamos paseando. ¡Qué lindo! Jessica, pero este lago es chiquito. No, el lago de cómo tiene... ¿Tú sabes que acá vive este? Cometal y Suiza tiene frontera. ¡Estamos en la frontera! Dios cruz! Dios cruz! Dios cruz! ¡Gracias! ¡Estamos en la frontera! ¡Chame! 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 ¡Chame, reina! ¡La red no pestape! ¡Reina, no te pesa!